Ya no pararás de buscar cuando sabía que tu amor ya me dolía Pero ahora con otra me encontrarás Y en tus ojos no hay salida, yo por dentro me moría Sabiendo que ahora ya no pararás De buscar cuando sabía que tu amor ya me dolía Pero ahora con otra me encontrarás Y en tus ojos no hay salida, yo por dentro me moría Sabiendo que ahora ya no llamarás Busqué una forma de cambiar tu tacto Tú no te conformas con un contacto Para nada de veces me lo comparto Ahora se hace tu peles santo Al menos no le dije todo en tanto Al menos ya sé que no vale tanto Fue de tu lado que me fuiste a reemplazar Yo entre tu rosa, mamá No llores por lo que marchitas Llora por tu juego, maldito Ya no pararás de buscar cuando sabía que tu amor ya me dolía Pero ahora con otra me encontrarás Pero ahora con otra me encontrarás Y en tus ojos no hay salida, yo por dentro me moría Sabiendo que ahora ya no llamarás Ya no Yo no me importan tus llantos, ahora genero y lo gasto No me importa cualquier género que venga tranqui que yo lo desgato Sea trap, sea pop, sea rambi, no me importa, yo sé que lo parto Pide tranquila, sencilla en mi vida, yo sé que cuida y comparto Me encontrarás de buscar cuando sabía que tu amor ya me dolía Pero ahora con otra me encontrarás Y en tus ojos no hay salida, yo juro en tu memoria Sabiendo que soy tu amor Jejeje, queda un ansia, bl*****, déjala ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!